Estamos de regreso en el Gimnasio del Estado, cuando vemos un espectáculo también, porristas invitadas. Hay que recordar que el Gimnasio del Estado también es un foro, le han dado la oportunidad a muchos. De hecho, recordar el año pasado que hasta cantantes hubo, Ricardo. En esta ocasión vemos a porristas de la localidad. Incluso en la inauguración del himno nacional con un tenor que estuvo cantando en la inauguración de esta temporada. Un tenor reconocido a nivel nacional. Así que nos vamos a nuestros patrocinadores. Les recordamos que somos BAS Fiscal Especialistas en materia tributaria, laboral, administrativa, jurídica y financiera. Trabajando en conjunto por una misma causa, proteger su libertad de pensar, crear, planear, emprender, administrar, desarrollar y expandir su negocio en beneficio de suyos y de sus trabajadores. BAS Fiscal presente con Telemax en la CIVACOPA 2016. Entonces, el ambiente que se vive en el Gimnasio del Estado, decíamos, pues el show de medio tiempo también lo hacen los aficionados. Vamos a ver a unos pequeños jovencitos cuando hay más menciones, Fernando. Le recordamos que Colegio Americano del Pacífico es el patrocinador también de Telemax en la temporada 2016 de Los Rayos de Hermosillo. 35 años festejando en este 2016 el Colegio Americano del Pacífico. Muchas actividades, noche de rondallas durante esta semana. Así que ahí están las actividades por parte de Colegio Americano del Pacífico, patrocinador oficial de Telemax en esta temporada 2016 de Los Rayos de Hermosillo. Entonces, marcador 42 a 41, decíamos, partido muy cerrado para los dos equipos, lleno de estrategia. Y el equipo visitante dejando de hacer lo bueno que hizo ayer, no permitir que Los Rayos tuvieran esos rebotes. Y a pesar de eso, tiene la ventaja de momento, situación que no tenía ayer al medio tiempo. Ayer se fueron empatados 51, hoy ganando en Abolato 42 a 41. Ahí vemos unos pequeñitos tirando también con la oportunidad de usar las mismas canastas que usan Los Rayos. Vamos a hacer una pausa y regresamos al Gimnasio del Estado. Estamos de regreso en el Gimnasio del Estado y les recordamos que Alvis Materiales y Servicios es una empresa dedicada a ofrecer soluciones especializadas en aluminio, vidrio, cristal templado, tabla roja y plafones, construcción ya sea de tipo residencial, comercial o industrial. La calidad de nuestros servicios se respalda desde 1961, ayudando a crear espacios atractivos con el óptimo empleo de los materiales que utilizamos, sin importar las dimensiones del proyecto. Alvis está ubicado en la dirección calle Obregón 243, esquina con Eduardo W. Villa, la colonia El Choyal, aquí en Hermosillo, Sonora. Los teléfonos 216-3500-01800-ALVIS. Su sitio web es www.alvis.com.mx. Alvis, patrocina ahora oficial de las transmisiones de Los Rayos a través de Telemax. Cuando vemos el ambiente en las gradas, pues todos comiendo y vamos a ver lo que ha sido mejor del partido. Ron Celis aprovechando, bueno era Jackson aquí, haciéndola el equipo visitante con Clark. También el caso de Anderson, impresionante lo que han hecho, pero qué decir de Manuel con esa gran colada. A Jackson, una pesadilla, un dolor de cabeza para Los Rayos en esta serie. Y Pichón haciéndola de tres. Venía este tapón que le ponían a Emanuel, pero también Emanuel hizo de tres. Y esos tiros de tres tienen a Los Rayos en la pelea. Otra más aquí de Steve Monreal con esa gran finta que hizo el Mago para lograr la canasta después. La respuesta de Ron Celis y también por parte de White. Tyron White estaba encestando esta gran asistencia de Lidl hacia Paul Butra que estaba después dejando esta jugada para la canasta de Lidl. Una más de Pichón Howard también con la colada y la respuesta de la garra cañera con White que estaba encestando. Butra acá abajo de la canasta también con el doble, un disparo de larga distancia de Nabolato y otro más de Emanuel Lidl que estaba concretando. Y nos vamos rápidamente de lo que aconteció en el segundo periodo y hasta la cocina Michael Craig nuevamente dejaba en la canasta el esférico. Emanuel Lidl de larga distancia también. Nuevamente se animaba Steve Monreal también lo hacía de tres puntos. Ya veíamos esa canasta por parte de la garra cañera. De larga distancia nuevamente los rayos, esa combinación era Steve, Lidl y Butra terminaba la jugada. En el rompimiento era Celis, Paul y Cuenta. Ese tiro incómodo y así finalizaba la actuación tanto de garra cañera como de rayos en el segundo periodo. Un punto de diferencia 42 a 41 en este momento aquí en el gimnasio del estado. Y Fernando sabemos que el fin de semana te vas a la olimpiada regional. Pero hoy todavía puedes ir a degustar unas deliciosas costillitas en la colorada. Aunque creo que estás diciéndole a Daniel que te invite después del juego. Bueno, eso quedamos. ¿A dónde nos vas a invitar, Daniel? Dilo tú, Fernando. No, el Richard. Va a la colorada Fernando a cenar después. Y el fin de semana, bueno, desde mañana habrá grupo ya con música en vivo. Con Las Marías, el viernes, Forest y el sábado. El DJ Bandana estará en la colorada presentándose. ¿Dónde puede usted degustar de las mejores costillitas? Barbecue también de los bonles, por supuesto. De las hamburguesas y de todo lo que usted pueda comer ahí en la colorada. Restaurante La Colorada está ubicado en Navarreta 99 entre Américas y Zaguaripa. Y usted puede reservar el teléfono 302-4309. Así que ahí está una opción, Ariadna, para que Don Julio, después del partido, Restaurante La Colorada se ponga guapo, ¿eh? Ya sabemos, por ahí, por el Boulevard Navarrete, ¿no? Clientes frecuentes de La Colorada, donde se come bien. Y además puedes ver los mejores eventos deportivos. Así es. Ahí está restaurante La Colorada, patrocinador oficial de Telemax en la CIVACopa 2016. Vamos, tiene una pausa y regresamos con las acciones del tercer periodo aquí en el gimnasio del estado.